Yo creo que ahorita estaba platicando precisamente con la presidenta y con la directora del DIF para que también nos den la posibilidad, el apoyo como lo hemos tenido por parte de las autoridades de Fresnillo para que la semana que entra ya estemos haciendo toda la recolección de firmas y entrega de tarjetas para las madres jefas de familia. Finalmente señor, ahora sí, hay otros grupos vulnerables, discapacitados, no sé qué otros programas tengan establecidos pero principalmente discapacitados, me parece que falta ese rubro también de trabajar simplemente. Yo creo que, bueno, el DIF es muy grande y dentro del DIF hay diferentes áreas, una principalmente que tiene que ver con discapacidad corresponde a otra área, no corresponde a la mía pero seguramente sí va a haber acciones específicas para el municipio de Fresnillo. ¿Qué otros programas opera usted? Yo tengo dentro de esta subrección son 14 programas, 14 programas preventivos, hablamos de adicciones, hablamos de embarazo, migración, trabajo infantil. ¿En el caso de embarazo, cuándo entra ya no? ¿Trabajo? Vamos, trabajo infantil más que es el que también lleva apoyos compensatorios, estaríamos pensando también que de esta semana en ocho días que vienen, estaríamos viendo también ya el padrón de los beneficiarios de trabajo infantil. No son muchas becas las que tenemos, tenemos como 12 o 15 becas para el municipio de Fresnillo, no recuerdo muy bien, pero ya estaríamos también entregándola. En el municipio de Fresnillo tenemos dos vertientes de becas, tenemos vertientes estatales que damos parte del Estado y tenemos las vertientes federales. son dos tipos de becas las que damos. Entonces estaríamos viendo que las federales nos vamos a entretener un poquito más porque el recurso no nos ha llegado de la federación.